Buenas noches Con respecto a esta industria Vinculada al régimen de Maduro Pero sabemos que hay quienes dicen Que ellos sacaban el oro Lo enviaban a Arabia Saudita Es decir, no han necesitado Si se quiere, empresas norteamericanas Para seguir enriqueciéndose en ese sentido O guardar las reservas que les corresponden A Diosdado Cabello o a Tarek El Aysami Entonces, ¿de qué manera cree Que esto los afecta en verdad? Es mucho Y quiero darte la Que incluso no he tenido la oportunidad Todavía a propósito de lo Acontecido con Andrés Velázquez Ni siquiera de Tuitear o de informar A través de mi cuenta Twitter Hoy estuvimos En la Embajada Norteamericana entregando Todas estas acusaciones Todas estas desuncias Estos recaudos que hemos hecho Y se lo hemos entregado A la Embajada Norteamericana Porque pensamos Que eso que está haciendo El Departamento del Tesoro Es correcto Hacerle un seguimiento Al oro de sangre Y esa es una primicia Que te quiero dar Y te la estoy dando a ti De manera directa, Carla La Embajada Está enterada En este momento De todos estos detalles Que nosotros Hemos estado Denunciando Sobre la presencia Del ELN Sobre la presencia Del origen del oro Cómo se triangula Cuáles son los caminos Verdes Que escogen Quiénes se esconden Detrás de cada uno De estas mafias Organizadas Dentro de nuestro país Para saquear La nación Para saquear Su riqueza Para que el Departamento De Estado También le haga Seguimiento A este oro Que está siendo Que está siendo Contrabandeado Directamente Por la narcodictadura Hacia Turquía De manera Específica Y puntual Y quiero decirle A los venezolanos Como lo he dicho Y como lo dije ayer En el Parlamento Nacional Las sanciones Al gobierno De Maduro No son sanciones Al pueblo venezolano Son sanciones A los narcotraficantes Son sanciones A los estafadores A los Eh 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 Socios De organizaciones Criminales Y terroristas Como la FARC Y como el ELN Y todo eso El mundo Tiene que enterarlo Y por supuesto Le vamos a hacer Lo propio Al gobierno De Brasil Se lo vamos a entregar También al gobierno De Colombia Al gobierno De la República Cooperativa De Guayana Al gobierno De la República De Trinidad Y Tobago A los Países Bajos Aruba Curacao Y Bonaire Que son receptores Directos De todo este oro De sangre Y de diamante Que sale De las entrañas De la región De Guayana Y por supuesto De lo que ellos llaman El arco minero Lo llamamos El arco De la muerte Diputado Una fuente Vincula Al propio Alex Saab Según ellos Ficha de Tarek Como el mayor Contrabandista En este momento Del oro Que lo que no se lleva Al Banco Central De Venezuela Se canaliza Por otras vías Para proteger Como le digo Lo que le correspondería Tanto a Maduro Como a El Aysami Y a los hermanos Rodríguez Todos ellos En verdad Están vinculados Con este asunto Con este negocio Es decir Cada líder Dentro de este régimen Tiene una cuota Para ellos De este botín Por eso Por eso Lamentablemente Hemos dicho Y lo hemos dicho De manera lamentable Que aquí no hay Lealtad Y lo que hay Es complicidad Y en especial De una élite militar Que se ha Enriquecido De manera Brutal Con Estas riquezas Provenientes De la corrupción Provenientes Del narcotráfico De la actividad Minera Y de la actividad Petroquera Y de eso Creo que El mundo Tiene hoy Suficientes Pedientes Lo lamentable Y lo lastimoso De todo esto Carla Y los amigos Que nos ven O nos escuchan Es que Esta lista Crece Todos los días Más Y los delitos Crecen cada vez Más Y el espectro De actuación Crece cada vez Más Y en la medida En que más Se desesperan En la medida En que más Los Los países Civilizados Del mundo Y democráticos Por supuesto En esa misma Medida Arrecha La dictadura La tiranía La persecución La represión Dentro de nuestro Territorio Y eso Es el lado Por supuesto Más complicado Para nosotros Diputado ¿Qué más ha sabido De Andrés Velásquez? Él está solo En este momento Mientras el Sevin lo rodea Con estas tres camionetas En el Estado Bolívar Está Están pendientes Sus vecinos En su centro En el urbanismo Donde vive Está solo Con su esposa Y su hija Una niña De once De nueve años Y Pero Esta es la situación En este momento Esperemos que eso No llegue a más Y que el gobierno Y el régimen Entienda Que la represión En este momento En la medida En que nosotros La hagamos Cada vez más Actible Tiene menos Rato de acción Los megáfonos Los La 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 Visualizar El problema Es lo que Pudiera eventualmente Advertir y alertar De lo que está Ocurriendo En estos espacios Y en estos predios De esta Venezuela Que para nosotros Tiene el alma Desgarrada En medio De la De la De la tiranía Más brutal Y esta es una dictadura De un culto Totalmente Distinto Al que vimos O vivió Venezuela En el pasado Tanto con Pérez Jiménez Con El señor Gómez O sea Juan Vicente Gómez O cualquier otra Dictadura Que haya sufrido Nuestro país En tiempos Pasados Es una dictadura De un nuevo Queremos hablar Un rato más Con usted De la situación Dentro del Palacio Federal Legislativo Esto que ocurrió Ayer El debate Del día de ayer Si nos lo permite Luego esta pausa Ya en la etapa Final del programa Regresamos con esto Buenas noches ¡Gracias!